Meditación en la luz del alma Cierre los ojos y tome una posición cómoda, tranquilice su respiración y prosiga con una respiración abdominal lenta y rítmica, inhalando y exhalando por la nariz hasta lograr hacerla sin esfuerzo y sin ruido. Notando que al inspirar el abdomen se expande y que al exhalar el abdomen se sume, existiendo una pequeña pausa luego de cada inspiración y luego de cada expiración. Tómese el tiempo que requiera para lograr realizar sin esfuerzo la respiración abdominal y una vez lo logre, observe la respiración que realiza sin analizar o juzgar. Perciba que a medida que observa la respiración se va diluyendo los pensamientos, imágenes, sentimientos y sensaciones que llegan a la mente, generándole un estado de paz, de tranquilidad y serenidad mental, el cual se incrementa a medida que usted prosigue con la observación de la respiración. Tómese el tiempo que requiera para alcanzar paz, tranquilidad y serenidad mental y una vez que lo logre, continúe observando la respiración. Perciba que la respiración, perciba que la paz, la tranquilidad y la serenidad mental alcanzadas se trasladan de manera automática al cuerpo físico, generándose paz, tranquilidad y relajación corporal. Enfoque la tensión en los pies y sienta que se establece paz, tranquilidad y relajación en los pies y desde los pies ascienda lentamente sintiendo paz, tranquilidad y relajación en cada parte del cuerpo, pasando por los tobillo, pasando por los tobillo, pasando por los tobillos, las rodillas, las caderas, la zona de las piernas, la columna y espalda inferior. La pelvis, la columna y la espalda media, el abdomen, la columna dorsal, la espalda alta y el tórax. Pase a las manos y sienta que se establece paz, tranquilidad y relajación en las manos y desde las manos ascienda las muñecas, los codos, los hombros, la región cervical posterior, el cuello y desde la región cervical, ascienda la cabeza, el rostro, la mandíbula, los ojos y termina en el cuero cabelludo, sintiendo paz, tranquilidad y relajación en todo su cuerpo. Observe y sienta el estado de paz, tranquilidad y serenidad de la mente y el estado de paz, tranquilidad y relajación del cuerpo y perciba que ese estado genera en usted bienestar y alegría. Siga respirando y observando la respiración, percibiendo que el estado de paz, tranquilidad, serenidad y relajación de la mente y del cuerpo y el bienestar y alegría alcanzados se mantienen e incluso se incrementan a medida que usted sigue observando la respiración. En caso que esté perdiendo, reinicie el ejercicio desde el principio cuantas veces lo considere necesario hacerlo. Una vez decida terminar, agradezca la oportunidad de obtener a través de este ejercicio paz, tranquilidad, relajación, bienestar y alegría y una vez haya agradecido, haga conciencia del lugar donde se encuentra, mueva suavemente su cuerpo y abra los ojos disponiéndose a continuar con las actividades del día.